Tu llegada, más no sé, no sé decirte Cómo fue, no sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Cómo fue, no sé explicarme qué pasó Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar Tu llegada, más no sé, no sé decirte Cómo fue, no sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Gracias, gracias por subir para volar Romantic Song Ramón Soto Internacional ¡Gracias! 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 Por alto, que está el cielo en el mundo Por alto, donde sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin ofrende Mi opción, mi opción, traje por lo que no romp% ¡Gracias! Y Ainura, el Señor en el mundo Por alto, que está el cielo en el mundo Por otro que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti ¡Yeah! ¡Como sabor! ¡Como sabor! ¡Como sabor! Todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Todo en la vida se paga ¡Como sabor! Todo en la vida se paga ¡Como sabor! ¡Como sabor! ¡Como sabor! ¡Como sabor! Todo en la vida se paga ¡Como sabor! ¡Como sabor! ¡Como sabor! ¡Como sabor! ¡Como sabor! No, no, no No, 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 no No, 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 no